Todo para conversar de la realidad nacional, Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Patricio, encantada, muchas gracias. Me da un gusto verte de nuevo, un gusto reencontrarnos. Sí, pues. Y además, qué rico para ti conversar ahora cuando estás relajada y al margen de... Así es, mirando cosas con todo interés. Por supuesto. Con todo interés por el Perú y, por supuesto, muy cerca, pero sí, con un poquito más de aire, lo cual me da un poquito más de objetividad, creo que, para mirar las cosas. Creo que si hay algo que define la gestión del señor Humala, podríamos llamarlo la sorpresa. Sí. Que Alan García haya pasado del cambio, como decía, moderado, responsable, al Perú Lortelano, era como hasta cierto punto predecible, tenía como muñeca para hacerlo, pero que o ya en Tomala haya pasado la gran transformación a la hoja de ruta, o algo parecido a la hoja de ruta, creo que ha descolocado a mucha gente. Creo que ese es el tema más importante y el mayor problema que tiene. Así es. O sea, esta es una situación, y tú lo has escrito en una columna que te leí muy interesante, porque, a ver, nosotros tenemos que decirle a Humala, quienes no votamos por él, oiga, señor, qué bueno que usted haya hecho este cambio, porque es lo sensato, porque es lo correcto para el país. Hubiera sido una locura llevar adelante su gran transformación. Y su hoja de ruta, matizada o lo que fuera, la ha puesto en práctica. Entonces, esa parte, yo estoy entre quienes cree que debemos decir sin mezquinta alguna, qué bueno que usted haya hecho esta rectificación, y ya verá cómo esto a la larga le va a dar muy buenos resultados y, por supuesto, va a ser bueno para el país. Haciendo lo más importante, es también lo más fastidioso que tiene, porque como es lógico, quienes no lo respaldamos, miramos con simpatía este cambio porque nos parece positivo. Y quienes lo respaldaron no terminan, o de entender, o lo sienten un traidor. Entonces, ¿qué creo que le falta a esta, para que sea la verdadera gran transformación? En la línea correcta. Lo felicitamos por lo que ha hecho. Ahora, señor, el mensaje del otro día quiso ir en esa línea, pero hay que ser mucho más políticamente. Hay que explicar y convencerla. La política democrática, y quizás a un comandante hay que decírselo claramente. Repetírselo varias veces. La política democrática no es las órdenes que cumplen sin dudas ni murmuraciones. Es al contrario. Es persuasión, es tenacidad, es perseverancia. La palabra líder viene de una expresión ingresa, tú líder, el que guía. Entonces, el líder político tiene que guiar y ahora tiene que explicar. Ahí creo que viene el gran desafío político de ti. Pocos conceptos tan disímiles de autoridad como aquel que se lleva adelante en democracia y el que se lleva adelante en la vida militar. En la vida militar la autoridad se da por defecto. Así es. En la democracia te la tienes que ganar. Te la tienes que ganar, Patricia. Y se ha producido una vez más en nuestro país, y yo no estoy de acuerdo en que eso ocurra, aunque saludo la rectificación, que una cosa es el discurso de la campaña y otra es la realidad de la gestión. Me da risa porque yo pensaba cuando sugerimos que viniera, si sabíamos quién tenía, le voy a tener que preguntar a Lourdes otra vez por qué no la eligen a ella, pero siempre gobiernan con su plan de gobierno. Eso es lo que yo digo, Pati. Eso es lo que yo digo, amigos. Ojalá pues algún día nos escuchen a los que no mentimos, ¿no? A ver si nos lía a los que en la campaña decimos, oye, usted voy a ir por acá e iríamos por ahí. Pero en fin, esas son otras cosas. Hay una necesidad de discurso que no se condice con una necesidad de gestión, ¿no es cierto? ¿Será que todavía en eso nos falta madurar políticamente? Y en el fondo nos gusta escuchar. A ver, se ha producido un gran cambio en el Perú, y por eso yo digo que un partido como el nuestro, y yo misma estoy siempre tan agradecida al voto obtenido, porque se ha probado en los tres últimos procesos democráticos que evidentemente hay un Perú urbano, que está modernizado, y que ya no está para escuchar esos cantos de sirenas ni esas voces demagógicas. Al contrario, quiere una señal de progreso. Pero hay todavía una parte del Perú que quizás está necesitada de un discurso... Exclusivo, ¿no? Y que recoja tu malestar. Porque mala lo que tenía era el discurso del malestar, el recurso del resentimiento. Llega el gobierno, y nuevamente, no me cansaré de decirlo, hay que felicitarlo por la rectificación, pero hay que exigirle la persuasión. A una pausa de esas que nos arrasan. Vamos, regresamos con Lourdes Flores para Desarrollar, decía que está muy interesante.